Bueno, yo soy Diego Armando Maradona, DNI 14-276-579, fui, soy y seré leproso, sin ninguna duda, porque aprendí a amarlo, aprendí a amarlo estando muy poco en Rosario, pero quiero, desde donde me toque, desde donde esté, voy siempre a mirar el resultado de mi nivel, porque me encanta, me encanta por los muchachos, me encanta por el 75% de la ciudad de Rosario. Yo les mando un beso grande a los leprosos, decirles que los quiero mucho, decirles que los extraño y que volveré, volveré, porque a mí cualquiera no me quiebra. Yo me llamo Diego Armando Maradona y soy de Ñuva. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.